Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí hace una la marea y consigue una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a veces la vete paellera. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer para ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ay, mi madre! ¡Jesús yo con el pañado! ¡Con el pañado y con la pañita! ¡Ja, ja, ja! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Venga! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró el tío, me cobró a 500 metros, y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó por la noche a mi mamá la paja del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba a visitar a las paelleras, a lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Prestige, sí. En el Prestige. En el Prestige. En el Prestige. En el Prestige.